Jubilados y pensionados del estado de Veracruz presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos cientos de quejas en contra del gobierno del estado y el IPE por la constante violación a sus derechos humanos al no recibir de manera puntual el pago de pensiones. Los afectados se reunieron en la plaza Sebastián Lerdo en la capital del estado y marcharon a las oficinas de la Comisión Estatal. En torno a que violan nuestro derecho humano a recibir la pensión puntualmente, con una hora que se retrasen de depositar la pensión ya violaron nuestro derecho humano a recibir la pensión. Con una hora, imagínate cuando se retrasan una semana, 20 días, 15, 12. Son en contra del señor gobernador, del secretario de finanzas y del director del IPE. Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Comisión de Pensionados Independientes del estado de Veracruz, recordó que enviaron al Congreso del estado una propuesta de iniciativa de reforma a la ley propuesta por el gobernador del estado. Sin embargo, esta está en la congeladora. ¿Qué contemplaron que lo hacen? Con imágenes de Jesús Carmona para Day Noticias, Rafael Azayago.